Mi colección de juguetes, luego sigue un guantelete de Thanos y atrás está un paso de Thanos que me gusta y un Oscar real. Aquí está un malvadisco de los cazabantasmas y aquí está la mochila que le prende y aquí se le ponían unos monitos y si le damos aquí se veía el monito. Aquí está ese descubrido que huele. Y hay otro de los cazabantasmas que da miedo. Wow, le sale una mano. Aquí está una pista de los cazabantasmas que es de los que pesan mucho. También. Este es un soldado de Darth Vader de otra película. Ese es versión gigante. Se le rompieron aquí, pero aquí está. Aquí esto es real, pero esto es un plástico. Aquí es al Darth Vader y su hijo que se le quita esta cosa. Es su espada. Pero lo que no le sale es enlace. Y es la patrulla famosa. Es de los años mil ochenta. Aquí hay los monos. Y aquí hay algo que no es así. Pero ya casi no fue así. Y nos vamos de eso, de esas cosas. Y la máscara de Michael Myers. Aquí hay un Playmobil y un Goldbeard que las hace así. Aquí hay juguetes antiguos. Como este. Y este es de un lápiz. Un alf. Y aquí están las tortugas niñas. Y este le puedes hacer. Le pones así y cambia de color. Es la luz. Esas máscaras. Que esta está bien chida. También esta. De visión de octubre. Y la de la película de terror esa. Sombrero. Y aquí. Un dinosaurio. ¿Qué hay? Un reloj. ¿Y qué dice? El paolo. Y si le damos aquí. Se activa. También si ponemos otro disco. Que creo que. No sé dónde está. Una brújula pirata. Y aquí hay carros de Goldbeard. Y esto. Que lo haces así. Como que bueno. Aquí hay un luchador. Que es de juguetes. También de. Las luchas. Y el mejor. Aquí hay un archa. Que no es real. Solo es como así. De las esas de Womb. Pero es muy real. Ahora. Aquí. Muchos juguetes. Aquí están los Simpsons. Pikachu. Una pokebola. Mario Bros. Como esponja. Y muchas cosas. Tenemos. Por ejemplo. A Patricio. Ah. Ese juguete. Este es muy valioso. Esta estrellita. Y el juguete. También un Mario. Que no sé dónde está. También ese es valioso. Es de los años. 80. Y. Que hay una de las. De esas. De las esas. Que son como Coca-Cola. Pero. Minus. Y aquí hay un. Cara de papa. Desbrajado de Thor. Un Luigi. Cuchillo. Y acá. Hay. Una espada. Mira. Sim, sim, sim. Au. Me cae bien. Aquí hay un cuchillo. Que no saben que le están grabando. Y aquí hay un póster. Una alcancía. Pelotas. Y el Mario. Sí, 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 sí. Mami. Que son los murocos de DC. Y aquí hay unos caminetas. Que estas. Son de. El 2017. Creo. Y. Aquí hay otro. Un instrumento. Un instrumento. Y. Y. Miren. Este. Se lo hace así. Y. Una. 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 Merita. Ah. Y. Este. Le. Se mueve. Lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Por ejemplo. Así. Guau. No se sabe que es esto. Pero. Bueno. Acá. Es lo que hicimos en el otro video. Vamos a formar. Vamos a formar. El reto. Vamos a formar. Vamos a hacer un reto. De hacer el nombre de Andy. Listo. A ver. Y aquí. Hay un robot. Cuartense. Es muy peligroso. No es broma. Miren. Si le prende. Es que se ha prendido. Y aquí. Le ponzo. Chocó. Ah no. Eso fue todo por hoy. Y.